Y un juez dictó medida de aseguramiento preventivo en centro carcelario para dos menores de 15 y 16 años como los presuntos responsables de abusar sexualmente de sus hermanas de 9 y 13 años. Los hechos habrían ocurrido en agosto de 2020 en una vivienda de apartado. Los procesados al parecer les realizaron tocamientos de carácter sexual y accedieron carnalmente a las víctimas. A los menores les fueron imputados cargos por delitos como actos sexuales con menor de 14 y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.